Hoy en la conferencia vamos a presentar Goaigua, Goaigua es el brazo tecnológico de Global Omnium. Somos 184 personas que llevamos más de 10 años haciendo la transformación digital del grupo. Tenemos como fortaleza el saber cambiar los procesos en una compañía y el tener las plataformas tecnológicas para poder hacerlo. Pretendemos ser la plataforma digital del ciclo del agua de referencia y nuestra estrategia es implantarnos en Europa, Oriente Próximo, Sudamérica y Norteamérica. Ya tenemos muchas referencias en estos países y hoy lo presentamos en el Palacio de Congresos.